Hola, es Chris y estamos compensando una temporada nueva de ahorros en el nuevo Kia Westy Chapo, miembro de Kia American Precious Club, y tenemos la jugada perfecta para ti. Llévate unas torrentos, nueve citas por solo $3.50 al mes, o un Sportage 2023 por solo $3.25 al mes. Además, tenemos más de 160 carros, camionetas y es su vida que comienzan desde los $13,000. Y ya eres nuestro cliente de ventas o semisos, te puedes ahorrar hasta $1,000 más. No esperes más, ven a vernos hoy, anota la jugada perfecta en el totalmente nuevo Kia Westy Chapo.